Los menores de edad en Siria experimentaron en 2016 un nivel de sufrimiento sin precedentes en el marco de la guerra civil que se ha extendido ya durante seis años de acuerdo con un informe publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El informe destacó que los casos verificados de asesinatos, mutilaciones y reclutamiento de niños aumentaron considerablemente el año pasado en una drástica escalada de la violencia en todo el país. Titulado, Tocando fondo el sufrimiento de los niños en Siria en su peor momento, el documento resaltó que por lo menos 652 niños murieron en 2016, lo que representa un aumento de 20% desde 2015. Unos 255 niños fueron asesinados en o cerca de una escuela. La cifra de niños muertos en 2016 en el marco del conflicto lo ubican como el peor año para los menores en términos de violencia fatal desde que UNICEF comenzara en 2014 la verificación formal de las víctimas menores de edad en Siria. Asimismo, más de 850 niños fueron reclutados para luchar en el conflicto, o más del doble del número reclutado en 2015. UNICEF señaló que los niños están siendo utilizados y reclutados para luchar directamente en el frente y están participando cada vez más en roles de combate, incluso en casos extremos como ejecutores, atacantes, suicidas o guardias de prisiones. UNICEF puntualizó que los más vulnerables entre los niños de Siria son los 2.8 millones en las zonas de difícil acceso, incluidos 280.000 niños que viven bajo sitio, casi completamente aislados de la ayuda humanitaria. Después de seis años de guerra, casi seis millones de menores de edad dependen ahora de la asistencia humanitaria. Una alza de 12 veces desde 2012, millones de niños han sido desplazados, algunos hasta siete veces. Notimex.